Volvió. Volvió el momento de retar nuestros límites, de reconectar con la pasión que nos une en el camino, de redescubrir nuestra ciudad de punta a punta. Después de seis años, volvió el momento de reencontrarnos en el Maratón CAF Caracas 2023. El domingo 19 de marzo, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, nos invita a que una vez más recorramos Caracas. Caracas.